El elefante intenta caminar por un lago lleno de hipopótamos. Vemos como el elefante poco a poco se desplaza hacia la orilla, donde busca la tranquilidad. Detrás de él tiene un hipopótamo que le está incordiando bastante. El elefante al sentirlo decide darle con su rabo. Poco a poco avanza, pero tras la insistencia del hipopótamo, el elefante decide soltar una flatulecia sobre la cara del hipopótamo. Tras ese acto reflejo del elefante, el hipopótamo decide aprender su huido. Así de corta y de bonita es la naturaleza en Tanzania. Y así se la contamos en Tic Tac, un baú. ¡Gracias!